Mauricio Prieto Gómez fustigó la pretensión de las dirigencias nacionales del PRD y PAN de formar una alianza electoral con miras a las elecciones de 2018. Nuestro partido es producto precisamente de una revolución democrática y por ello son los militantes los únicos que pueden tomar una medida de tal naturaleza, proclamó. El consejero político estatal, Solastequista, dejó en claro que Alejandra Barrales carece de facultades estatutarias y congruencia ideológica para decretar un trastupije con un partido reaccionario y conservador. Mauricio Prieto sustuvo que no se deben prohijar ocurrencias políticas desde las cúpulas partidistas, en particular en el PRD, ya que no se puede buscar el poder por el poder, dejando de lado principios, estatutos y la lucha histórica que nuestro partido ha dado en favor de las grandes causas nacionales. Observó, además, que existen diferencias irreconciliables con Acción Nacional, que históricamente ha representado los intereses más retardatorios y contrarios a las legítimas aspiraciones de los mexicanos. Mauricio Prieto resaltó también la realidad social y política que hay a nivel municipal y distrital, particularmente en Michoacán. Por poner un ejemplo, el PAN y su alcalde se han dedicado a golpear a la gente y a nuestro partido durante años, día tras día, inclusive en alianza con Antorcha Campesina. Y remachó, el PRD tiene proyectos, respaldo social y cuadros de enorme valía para encarar la contienda presidencial. Y para muestra está Silvano Aureoles Conejo, que en unos cuantos meses ha logrado contener y revertir el quebranto financiero, mejorar la producción y los empleos y reconvertido la Administración Pública de Michoacán. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín